qué tal cómo les va en esta oportunidad voy a mostrarles un vídeo que normalmente no acostumbro a hacer porque mis vídeos son diferentes pero les voy a recomendar si eres de la ciudad de puebla un excelente puesto de juguetes hechos en méxico aquí en el tianguis de los lavaderos siempre nos tratan excelentemente aquí los chicos son muy amables y aquí si nos dejan grabar porque hay lugares donde no bueno también hay lugares donde si nos han dejado y son excelentes amigos pero bueno este lugar es el tianguis de los lavaderos en la ciudad de puebla venden juguetes de diferentes cosas nos hemos dado cuenta que hay mucho juguete chino juguete de uso juguete nuevo pero bueno nosotros no nos gustan los juguetes chinos ya lo hemos dicho muchas veces y por qué pero bueno vamos a caminar en este tianguis que es muy grande y los jueves es más todavía porque son doble vuelta entonces antes habían más juguetes hechos en méxico aquí pero ya no este es el que sobrevive prácticamente porque antes eran como tres este es el lugar donde podemos ver que hay peluches playas de fútbol de verdad mis respetos para estas personas y tiene un sin número de juguetes como godzilla depredadores de dragon ball de marvel messenger vas a encontrar de todo lo nuevo incluso juguetes anteriores que ya pasaron de moda en general doctora terror qué te parece este lugar la alegría de estar aquí que tú cómo lo percibes pues a mí me gusta mucho porque efectivamente antes yo había contado como tres o cuatro puestos de este juguete mexicano sin embargo este es de los que sobreviven y está súper bien surtido tiene de todo y justo aquí que crees encontré una pieza clave para mis vídeos exactamente el propietario de este lugar nos regaló si decimos o no decimos un sillón citó de terapia para de colección para la doctora terror y su muñequita espectacular y mira pues aquí te muestro lo que tiene creo que llega a tener a veces más porque lo hemos visto en otros lados pero en general es un excelente lugar y bueno pues date una vuelta aquí en el tienguis de los lavaderos en la ciudad de puebla mira que hay varios lugares que no hemos visitado ni tampoco decimos quiénes somos pero pues si nos dan permiso y nos autorizan grabar pues que por así nos damos cuenta y mira lo que nos encontramos te gustaría que lo reseñamos lo reseñamos qué tal doctora alguien le brillaron los ojitos cuando vio esta figura y yo sabía que se lo iba a llevar así es y también las tortugas ninja que están por ahí son las mejores que he visto hasta el momento las vamos a reseñar de igual manera y pues qué bonito es el folclor de los tienguis de los juguetes hechos en méxico así con esta gama de colores tan padre gracias por estar conmigo doctora en esta travesía no pues gracias a ti y que podemos disfrutar de estos juguetes que la verdad están bien bien padres ahí va la ahí va la mercancía que consumimos el día de hoy prepárense para futuros vídeos venimos bien cargaditos la verdad a un excelente precio no doctora terror el bolserío de juguetes bolserío llamamos a o bolsi y bueno suscríbete a nuestro canal si es que te gustó estamos en sintonía y doctora terror tus últimas palabras nos vemos hasta la próxima y esperen lo siguiente que va a estar maravilloso de película hasta la próxima y adiós